La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Jesús con carne el ayake diuzi pero debe yuji gutine beban ziyone yiba canara bezala aj con carne le gici bezake he gokaki he Jesús tal li con carne le gicina habanita canza Jesús caora gozine Lázaro giron el o bello yo besibane le be le haban na u disu g he can a b le he b jesus tana lena uza ha bene yedzaga jesús tuneza dan babeje canaka ke gelawaka babene beje ha ben partido fariseo unahe re bje lage bab le ero bira vide ulen akara lo yugulute bene ziyo ban o he eleve an an o e so an 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 me an 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 Gracias por ver el video.